Por unanimidad, el Consejo de Participación, en su nueva conformación, dejó sin efecto la investigación a la fiscal Diana Salazar y la veeduría que pretendía revisar el nombramiento de la Corte Constitucional. Consejera Yadira Saltos. A favor. Consejera Joana Verdesot. A favor. Consejero Augusto Verduga. A favor. Los consejeros identificados con el correísmo criticaron la disposición de la Corte Constitucional, pero también votaron a favor, so pena de ser destituidos como le ocurrió a la ahora expresidente Allen Berbera. Estamos en la obligación de respetar y cumplir los mandatos de autoridad jurisdiccional. Estar en desacuerdo con esta decisión, y podemos aquí discrepar jurídicamente sobre esto, no implica que nosotros no vayamos a cumplir esta decisión de los jueces. La presidenta Nicole Bonifaz dejó claro que las críticas de los consejeros correístas a la resolución de la Corte no caben en el Pleno. Cualquier aspecto sobre estar a favor o en contra del análisis de la Corte Constitucional no nos corresponde analizar. Aquí lo que nosotros tenemos es que cumplir. Excepto el nuevo consejero, Esteban Guarderas, los seis restantes siguen bajo evaluación de la Corte, que aún no descarta su posible responsabilidad en el incumplimiento del dictamen del régimen transitorio, que tiene blindaje constitucional desde 2019. El Pleno encargó a las áreas técnicas del Consejo que de forma inmediata desmonten cualquier acto o trámite realizado en la administración anterior, tendiente a revisar la designación de las autoridades. La Corte les dio diez días hábiles para hacerlo. El plazo vence el 23 de octubre.